Por fin las estaciones de gasolina en San Miguel de Allende bajan el precio del hidrocarburo más de 2 pesos, pues aunque en otros municipios del estado de Guanajuato se había anunciado la baja de precios, alcanzando costos de hasta 15 pesos el litro, en San Miguel apenas alcanzó y en solo dos lugares el precio de 18 pesos. En San Miguel, desde la semana pasada, cuando comenzó a circular información sobre las reducciones de costos en los hidrocarburos en Guanajuato, se mantenía apenas con descuentos de 10 o 20 centavos, incluso menos de esto en algunos lugares. San Miguel de Allende, a diferencia de incluso municipios cercanos como Celaya y Dolores Hidalgo, se encontraba todavía por encima de 2 o 3 pesos arriba de los costos que manejaban los municipios vecinos. Y fue hasta este miércoles 18 de marzo, cuando en dos sitios de estación de gasolina, una de Pemex y otra de BP, se alcanzó un precio de 18.19 el litro de La Magna y 18.77 el de La Premio, lo que ya significa una reducción evidente, pues pasó de centavos a ya 2 pesos menos. Sin embargo, se espera que se pueda lograr alcanzar costos de hasta 15 o 16 pesos como en otros municipios, sobre todo porque todos temen a que se genere una crisis económica en próximos días por el tema del coronavirus. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.